¿Me escuchan todos? Sí, sí. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco sobre el tejido adiposo, las implicaciones que tiene esto en la vida de la edad del adulto mayor, aunque técnicamente la fisiología del tejido adiposo es la misma que la fisiología del joven y del adulto mayor. El tejido adiposo debe seguir cumpliendo su función como se espera. Ya vimos el día de ayer, me parece, México tiene algo por lo cual celebrar y sentirse orgulloso, ¿verdad? El día de ayer, ¿qué pasó? Porque hay que sentirnos orgullosos. ¿Por la Miss? Es verdad, ya tenemos Miss. Habemos Miss. Padre, ¿no? No. O sea, hay que sentirnos orgullosos porque tenemos Miss Universo, pero vamos a ignorar el hecho de que México ocupa el primer lugar en toda América de obesidad. Imagínense. Ah, pues es una cortina de humo, ya sabemos. Ya, ahí está. Entonces, primer lugar en asuntos de obesidad del adulto. Prácticamente ocupamos el primer lugar de obesidad infantil, imagínense. Primer lugar de obesidad infantil. Y yo quisiera saber, ¿cómo incrementó esto? Lo que pasa es que no hay estadísticas actualizadas, ¿verdad? Qué curioso. Sobre el aumento de la obesidad infantil durante la pandemia. Como sea, ya ocupamos el primer lugar a nivel toda América de obesidad infantil. Así es que imagínense en este encierro, ¿qué comieron los chamacos durante toda la pandemia, verdad? Pues es que a lo mejor no es tanto que comieron. Pudieron comer lo mismo, pero les falta la actividad de salir, de convivir, de correr, de... No sé, lo que tienen en la escuela. Continuaron con su botana y sus chetos y sus papas y sus galletas y con todo continuaron, ¿verdad? Y si eso le quitas que ya no corrían. Ni jugaban. Y ocupamos el segundo lugar de obesidad en adultos. Primero en obesidad infantil y segundo lugar en adultos obesos. Y el primer lugar, ¿quién lo ocupa? Estados Unidos. Pero hay que entender que en Estados Unidos son más del doble de la población que en México. Entonces, las cuatro principales enfermedades siguen matando trastornos cardíacos, diabetes tipo 2, el Alzheimer, ¿sí? Y técnicamente, todas estas enfermedades junto con la obesidad tienen que ver con nuestra relación con los alimentos. Entonces, ¿cómo es posible que las principales enfermedades que están matando al ser humano, y más a los mexicanos, tienen que ver con su relación con los alimentos? Es que no es posible. ¿Sí? A ver, ¿estamos bien en pantalla? Sí. Ok. Entonces, es algo muy serio en cuanto a la salud. Durante la pandemia, mucha gente murió y vamos, despojamos de humanidad al proceso de la muerte. Todo se convirtió en estadísticas. Ya no eran personas, eran números, ¿no? Así es que, en cierta medida, hablar de todas las personas que mueren al año en cuanto a la diabetes y otras enfermedades, como el Alzheimer, pues siguen siendo estadísticas. Entonces, tal parece que hay algo allí que todavía la conciencia colectiva no ha entendido. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a que el adulto mayor, y no nada más el adulto mayor, ¿verdad? Estamos en la materia de podogeriatría, pero vamos, el adulto mayor, el adulto joven, y aquellos a quienes ellos educan, a los niños. ¿Cuál sería una de las vías para lograr salud? La educación. La educación, fíjense. Desde los años 60, comenzó a realizarse un estudio socio-antropológico y económico, desde los años 60, donde se investigaba la generación de riqueza en base a la educación recibida. ¿Qué pasó? Que los países que más se educan no son los más ricos, fíjense. Las personas que se educan más, más bien que generan riqueza, generan vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? De los países desarrollados, fíjense, comparemoslo con países como Cuba, donde hay pobreza, donde en Cuba no se han librado de la carga, de la pobreza, no se han liberado del gobierno que tienen, etcétera. Pero sabían que los cubanos viven más en promedio que cualquiera de los habitantes de América, porque esa expectativa de vida es mucho mayor que cualquiera de los habitantes del resto de América. Los cubanos, si están tan pobres, lo que pasa es que los cubanos están más educados que el resto de los americanos. ¿Sí sabían eso, verdad? Ustedes como podólogas, yo creo que ya tuvieron referencias del Instituto de Investigación de Salud de Cuba, el Instituto de Investigación del Cáncer de Cuba, y los Institutos de Investigación de Medicina y Podología de Cuba, ¿sí o no? Allá, los principales avances en podología regenerativa, ¿dónde se han dado? En Cuba, ¿verdad? Entonces, la educación te da expectativas de vida, ¿por qué? Porque eliminas malas disposiciones, malas actividades. ¿Cómo es posible que en grupos de diabetes, en Facebook, que tienen, no sé, 12 mil miembros de diabéticos, grupos de Facebook, y se aferran a preguntar lo mismo, ¿verdad? Chicos, me regalaron un pastel de tres leches, ¿me lo podré comer? Entonces, yo no sé si preguntan por un reto como diciendo, ¿puedes? ¿Puedes? ¿Puedo? A ver, ¿puedes? Entonces, ¿qué acaso el diabético no sabe lo que tiene que comer? De que puede, puede, de que deba o no deba, es otra cosa. Entonces, más bien fingen, ¿no? Pero les voy a explicar por qué fingen. ¿Por qué esperan que los demás le digan, sí, mira? Entonces, imagínate que tú, como tóxica, le haces la vida imposible a la pareja. La pareja por fin se cansa y se va, agarra sus maletas y se va. Y entonces estás llorando amargamente. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a llamar? ¿A quién llamarías? No les pregunto porque no son tóxicas, ¿verdad? Obvio, por eso no la contestamos, porque no somos tóxicas. Y tampoco espero que me den la respuesta, ¿verdad que no? Ok. Llamas a tu mejor amiga, llamas a aquella persona que te va a dar la razón. Ay, amiguis, es que tú, no, 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 tú, tú, tan buena persona que eres. ¿Quién llama a la que te va a decir la verdad? Nadie. ¿Qué digo con esto? La situación del diabético, del hipertenso, del enfermo, del obeso y demás, busca siempre quien le dé la razón. No quiere entender que está mal, que está equivocado. Y entonces están perpetuando esos errores de conducta, sesgos cognitivos, ¿verdad? Bien. En cierta ocasión, o vi por ahí un documental de una sobreviviente de un campo de concentración, me parece que fue de Ashwitz. Ashwitz era una niña de cinco años de edad aproximadamente y los nazis la utilizaron para labores en la cocina, sobre todo. Entonces, de alguna forma, ella podía escabullirse a la cocina, pero ella sabía que si la descubrían, la iban a matar. Así es que le preguntaron, oiga, pero es que si usted sabía que la iban a matar, se colaba a la cocina para buscar un vendrugo de pan. Y entonces decía ella, es que mi hambre era más grande que el miedo. Así respondió. Mi hambre era mucho mayor que mi miedo. Resulta que el hambre es un impulso muy poderoso. Entonces, nos han hecho ver que contar calorías y pasar hambre Ese es el mejor método para perder peso, es decir, para estimular tu tejido adiposo y que elimine grasa. Pero, ¿cómo canijos te van a pedir eso? Y mucho menos todavía contar calorías, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay allí un error. Entonces, vamos a hablar acerca de eso. El tejido adiposo. Durante mucho tiempo se utilizó este simpático y redondete amigo llamado ratón OB. ¿Sí? OB-OB. Ese es un ratón genéticamente dispuesto para ciertos estudios en la obesidad. Sobre todo, se puede utilizar para otras situaciones, pero especialmente. Se utilizaban porque eran ratones especialmente obesos. Pero, ¿qué es lo que ocurrió que poco después de los años 90, después de 1994 aproximadamente, se supo que estos amiguitos, el ratón OB, como esta cepa de ratón que tiene una mutación genética que los hace obesos y poco saludables. De ahí que los utilizaran para muchos estudios durante muchos años como un modelo de la obesidad para investigación. Sin embargo, la razón para la que ellos eran obesos, pues se les había escapado a los científicos. Los científicos sabían que había por ahí una cuestión genética que los hacía obesos y entonces los criaban para procesos de investigación. Pero en realidad hubo algo que se les escapó aún hasta a los científicos del por qué este ratón era tan obeso. Eso parece ser que cuando uno intenta bajar de peso, el cuerpo siempre trata de recuperar lo que tú pierdes de peso. Sobre todo lo que tiene que ver con tejido adiposo, con grasa. Por lo general, esto da como resultado lo que se le conoce como el efecto yo-yo, sube y baja. Ahora, el efecto yo-yo, el efecto yo-yo, el efecto yo-yo, en el que en el ámbito científico se habla de un punto de ajuste del peso. ¿Sí? Durante mucho tiempo se ha teorizado acerca de que debe de haber una hormona que determine este fenómeno. Entonces, siempre que el tejido adiposo pierde grasa, hay un mecanismo que hace que la recupere. Es por eso. Entonces, hasta 1994 se descubrió por qué estos ratones eran tan obesos. Porque a ellos les hacía falta esta hormona, la hormona leptina. Esta leptina es una hormona muy poderosa, influye, que es producida por las células de grasa y que ha combinado por completo la forma en que la ciencia, la ciencia real, además de la medicina, ha estudiado la grasa, la nutrición y el metabolismo en general. Esto cambió en el año de 1994, les decía, cuando Jeffrey Friedman descubrió que este ratón carecía de esa hormona llamada LEP, con P, LEP, leptina. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, le inyectaron leptina a esos ratoncitos regordetes. ¿Y qué crees que pasó? ¿Ganaron los concursos de belleza de ratones? Y adelgazaron y lucieron radiantes y saludables. Y en cuestión de semanas, Dios, qué envidia. Y nada más con inyectarle leptina. Así es que imagínate la gran alegría de la industria farmacéutica. Y como suele suceder, siempre se adelantan con los encabezados, ¿verdad? Ahí, los encabezados de todo el mundo que decían, se ha descubierto la cura para la obesidad. Y las compañías farmacéuticas, entonces, comenzaron a recibir ofertas de billones de dólares para ser los primeros en fabricar genéticamente la leptina en gran escala. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que siempre se adelantan, ¿no? Y esto ya ocurrió con el descubrimiento del primer antibiótico por Fleming, Alexander. La asociación americana de medicina en los Estados Unidos se reunió y entonces expresaron allí, el presidente dijo, el fin de las infecciones ha llegado con el descubrimiento de la penicilina. Nada lejos de la verdad. Pues en cuanto a esto del fin de la obesidad, cuando vieron que la leptina dejó súper a ese ratón obeso, lo convirtió en súper ratón, ya esto no duró mucho. Cuando las personas se sometieron a la prueba de leptina, se descubrió que a diferencia de estos ratones, fíjate que a ellos no les hacía falta la leptina. Por el contrario, casi todas las personas con obesidad o sobrepeso tenían un exceso de leptina. ¿Cómo la de? No, lo contrario al ratón. Lo contrario al canijo ratón, ¿verdad? Pero vamos, seguimos partiendo desde el supuesto que un ratón es igual que a un ser humano, entonces todas las investigaciones farmacológicas, genéticas y demás, utilizando ratones y partimos del supuesto que son iguales que a un ser humano, pues ya estamos viendo que no, ¿verdad? Tal vez eso haya contribuido a muchas fallas en cuanto a la farma y otras cosas. Bueno, eso como una acotación, ¿no? Entonces, estas personas, ¿qué es lo que sucedía con ellos? Bueno, tenían un exceso de leptina y como tal, como tenían un exceso de leptina, entonces estas personas eran resistentes a la leptina. Es decir, tenían un síndrome metabólico complejo en el que además de el síndrome de resistencia a la insulina, tenían el de resistencia a la leptina. Así es que suministrarle la leptina extra no sirvió de nada, ¿verdad? La decepción financiera fue extrema y los científicos que trabajaban para las compañías farmacéuticas dijeron que la leptina ya no era importante. La desecharon y dijeron, no, 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 la leptina no tiene ninguna importancia en la situación del metabolismo, pero ellos dijeron, más bien, que como ya no podían ellos encontrarle un uso para convertir la leptina en un medicamento para el control de la obesidad, pues ya no era negocio. Y como ya no podían generar ganancia, entonces, ¿qué? Dijeron, la leptina no es importante. Háganme el favor. O sea, ellos determinaron lo que es y que no es importante. Y si para el bien de la humanidad hay otra cosa, pues lo desecharon porque no se podía hacer negocio con ella. Nomás vieron su conveniencia y como no les convenía, le hicieron lo nada. Así es. Entonces, la ciencia como tal, estamos hablando de la ciencia manipulada y la ciencia verdadera. Pero lo que no obviamos es que la ciencia lo hacen los científicos. Y los científicos son seres humanos con necesidades. Son seres humanos con ambición, con deseos como cualquier otro. Así es que también se venden, ¿verdad? Sí. Algunos, no todos. No todos, ¿verdad? Pero dicen por ahí. Todos tienen su precio. Pues sí, pero no precisamente el dinero. Es que unos sí lo hacen por innovar. Y otros... La presión... Y otros por ambición. Puede ser por precisamente buscando el renombre. ¿Verdad? Buscando el reconocimiento. Pero finalmente ese es su precio. Finalmente están vendidos, ¿verdad? Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la industria farmacéutica empieza a realizar estudios para obtener sustancias medicamentosas en el laboratorio, en lo cual pueda generar millones, donde técnicamente estas sustancias podemos entenderlas como antinaturales. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como cuando está ahí el proceso natural no se puede manipular y volverlo antinatural, entonces a los médicos en general no se les enseña la utilización de la vía natural, sino de la antinatural. Así es que este error se perpetúa y pues, ¿cuál salud pública, no? O sea, son nada más como ideales. Y eso se está perpetuando. Y vienen los daños. Entonces, como vemos, hay dos hormonas muy importantes que transmiten el mensaje sobre la energía y el metabolismo a las células, en especial al tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido conectivo a areolar especializado, en el que almacena grasa, llamados adipocitos. Antes se pensaba que el tejido adiposo, el tejido graso, era nada más un reservorio de grasa para los procesos de combustión, quema y obtención de energía. Metabolismo, nada más. Pero eso ya cambió con los estudios de estas hormonas de la insulina y la leptina. Se entendió que el tejido adiposo también produce hormonas. Entonces, el tejido adiposo no es nada más un meramente reservorio, sino que también es parte de un sistema endocrino. Fíjense. Así es que estas hormonas que la produce la insulina, el páncreas y la leptina, la produce el tejido adiposo. Estos dos en combinación van a determinar tu metabolismo. Estos dos van a determinar si tu tejido adiposo, si tu cerebro funciona bien. ¿Sí? Y de estos dos depende si tu tejido graso es sano, normal, o acumulas, te inflamas, y se produce el llamado obesidad, ¿no? ¿Sale? Bien, entonces el metabolismo casi puede definirse como la química que convierte los alimentos en vida. Y por lo tanto, la insulina y la leptina son fundamentales para la salud y las enfermedades. Por lo tanto, la insulina como la leptina trabajan juntas para controlar la calidad de su metabolismo y en gran medida el ritmo del mismo, no nada más metabolismo, sino el ritmo mismo. Entonces, piensen en estas dos hormonas como dos instrumentos musicales que se están sincronizando para realizar una melodía, la insulina y la leptina. La insulina funciona principalmente a nivel celular y de manera individual. Y le dice a la gran mayoría de las células si deben quemar o almacenar grasa. Sí, la insulina es una hormona compleja que técnicamente es una enzima que lo que va a hacer es despedazar las grandes cadenas de hidratos de carbono, azúcares, para que pueda ser aprovechada por la mitocondria. Pero no es la única función. La insulina también se involucra en regular el tejido adiposo para decirle ¡Ey! Es tiempo de hambre. Almacena grasa. Y almacenas grasa. O si no, ¿qué almacenas? Azúcar. Como dijo la Celia Cruz. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el azúcar, como es hidrato de carbono, y la grasa es también derivado de los hidratos de carbono, pero con agregados de, o átomos de hidrógeno, técnicamente el azúcar se puede convertir en ¿qué? En grasa. Y hay un azúcar fuera de las sacarosas, de las pentosas y de las exosas. Hay un azúcar que en especial se convierte en grasa mucho más rápido y con mayor frecuencia porque el cuerpo no sabe qué hacer con ella. Se llama fructosa. ¿Y de dónde se obtiene de los granos, de las frutas, la fructosa? Fíjense. Así es que... Entonces, todos esos, las azúcares, bueno, las fructosas son las que se hacen grasa. Así es. Más rápida la comparación del otro tipo de grasa. Así es. No sé si recuerdan hace aproximadamente en las redes sociales por ahí un niño se hizo famoso. Un niño cachetón gordito que estaba celebrando su cumpleaños. ¿Sí se acuerdan? No, no, ese otro niño. Ponchito. Ponchito. Y hay un video de ahí, está él sentadito ahí celebrando el cumpleaños y se ve así. Y sentado y todos los niños jugando y ahí sentado y hasta se veía como que jadeaba, ¿verdad? Bueno. Dos días después de su cumpleaños, Ponchito cayó muerto en medio del patio de recreo. La autopsia de Ponchito reveló que tuvo un infarto al corazón, pero lo más importante y triste de esta historia es que Ponchito tenía enfermedad del hígado graso no alcohólico. Entonces, Ponchito tenía el hígado de un tomador y el corazón de un anciano de 85. Y todo por esto, por las malas dietas, sobre todo por las dietas altas en azúcares. Profe, ¿eso sí puede ser verdad? O sea, ¿en cualquier caso de cualquier niño? En cualquier caso, déjame decirte que les acabo de decir al inicio de esta presentación. México ocupa el primer lugar en toda América de obesidad infantil y esto es para que nos dé vergüenza y hagamos algo. Pero todo mundo escucha e ignora. Si tú ves a un bebé que está en el suelo y se está ahogando en un charco de agua, está a unos pasos de ti, ¿qué haces? Lo tomas en brazos, lo salvas. Pues sí. Pero si ese bebé se está ahogando en no sé qué estado de la república por allá, ¿qué haces? Pues nada. Pues nada. El síndrome del espectador, ¿verdad? Ese se le llama síndrome del espectador. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Así, Ponchito, que murió con esa enfermedad del hígado graso. Quiero que sepan que en Estados Unidos el 85% de los niños con sobrepeso tienen hígado graso. Fíjense, el 85% de los niños obesos en los Estados Unidos tienen hígado graso. O sea, su hígado está inflamado, hinchado, en proceso de cirrosis y recubierto con una capa de grasa. Eso es el hígado. El hígado no debe de estar cubierto de grasa. Los riñones forman grasa alrededor para protegerse del movimiento y de todo eso. Pero el hígado no. ¿Por qué el hígado forma ahí? Porque la linfa cruza allí el hígado y acuérdense que la linfa lleva moléculas de grasa especialmente absorbidas desde el intestino y al cruzar ahí se almacena y si está en proceso inflamatorio, pues ahí se queda. Y más cuando se trata de fructuosa, terrible. Si tú analizas todos los componentes de bimbos, sabritas, gameza, Coca-Cola, PepsiCo, Quaker, todo eso. Y le ves ahí un componente que dice alta fructuosa de maíz, azúcar invertido. Esa es fructuosa obtenida del maíz. Es 100 veces más dulce que el azúcar y 250 veces más tóxica. ¿Cómo es posible que se le esté dando eso a los niños? Pues se les está dando. Entonces, todavía nos preguntamos cómo es que tanta diabetes. No es posible. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre ante estos picos elevados de fructuosa, de los granos indigestos, de las harinas, de los refinados. Viene el síndrome de resistencia a la insulina. Exactamente lo mismo que ocurre con la leptina. Una resistencia a la leptina. Y cuando combina los dos, ¿qué tiene? Síndrome metabólico complejo. Y todo lo que conlleva el síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces, la insulina funciona principalmente por eso, como les digo. Y de si las células deben de quemar o no grasa y azúcar. Y si tienen que utilizar esa energía para mantenimiento, es decir, para reparar tus tejidos dañados, para reparar tus tejidos dañados, o de plano, ¿sabes para qué? Para que tengas bebés. Entonces, eso va a interferir con tus procesos de ovulación. ¿Y qué va a ocurrir? Se te van a agregar ahí en las caderas, en los muslos, en las pistolitas. Porque aunque no quieras, tu cuerpo te está preparando para que te embaraces. Sorry. La naturaleza sigue el curso. Entonces, por otro lado, la leptina controla el almacenamiento de energía y la utilización de toda la república de células, todo el conjunto celular. La leptina controla el almacenamiento de energía. Entonces, esto hace que el cuerpo le comunique al cerebro que necesita energía. Esto explica por qué, en parte, la gente que está acostumbrada a consumir colaciones, chuchulucos, hidratos de carbono, panqueques, harinas, dulces, de todo, sufre una especie de ansiedad así cerebral y dice, no, tengo que comer y, bueno. Ay, yo soy de esas, profe. Pues ahí hay algunos métodos, ¿no? Ahorita vemos, mira, en parte, esto es un sistema complejo donde hay una resistencia a la leptina y la leptina le dice a tu cerebro, eh, hasta aquí. Y entonces la leptina va a hacer que se segregue otra hormona que entra en juego y que se le llama grelina. Y entonces la grelina te produce saciedad y te dice, deja de comer. Y te produce saciedad. Y esa de la, ¿dónde se, dónde se, dónde se, bueno, en qué... La grelina también se produce en el tejido adiposo, pero viene después de la leptina. Pero como hay síndrome de resistencia a la leptina, pues la grelina no se presenta y sigues teniendo hambre constantemente. Sí, entonces por eso siempre se sienten cansados. Porque requieren de energía. Y le dicen, ey, para que se produzca energía y entonces, ¿qué? Te producen estados de cansancio psicológico. ¿Sí? Y entonces le dice al cerebro cuánta energía almacenada en forma de grasa, en las células, en los adipositos, se necesita. Y entonces, ¿qué ocurre? Como estás cansado, entonces dice el cuerpo, pues hay que almacenar más grasa. Oye, espérame, no la mueles, ya tengo un montón, lo siento, y más grasa. O si se debería de quemar muy poca y el resto ahí la dejas sin quemar. ¿Sí? O regula si es un buen momento desde el punto de vista nutricional para que las células de cada uno de nosotros se reproduzcan o no. Entonces, ¿qué? Ya no viene la reparación celular. Entonces, controlar el hambre es una de las principales maneras, aunque no la única, en que la leptina controla el almacenamiento de energía. El hambre es un impulso muy poderoso. Si no, pregúntele a los diabéticos, ¿por qué canijos están rompiendo su dieta todos los días? Poderoso y antiguo y profundo, que si se le estimula lo suficiente, nos hará comer y almacenar más energía. En la antigüedad, me contaron, yo no estuve ahí para verlo. Corríamos y cazábamos mamuts, o como dijo aquel, mamutes, o el dislésico, correteábamos matutes, íbamos detrás de los mamutes para comérnoslo. Y el que no corría, no comía. Entonces, ¿ustedes creen que ahí, entre todos los cazadores, ¿eh? O se lo comían, ¿verdad? Dudo mucho porque no había gorditos en la tribu. Hasta crees. Entonces, toda esa actividad de correr y correr y correr, si no corrían, no comían. Ahora ya, a ver, ¿corremos para comer, chicas? No, ¿verdad? El que corre es el del Uber Eats y hasta va en moto. Entonces, fíjate qué ironía, que antes nosotros corríamos para comer y ahora el que corre para comer es otro, para llevarnos el alimento. Entonces, ¿qué ocurre? Lo natural es actividad física, extenuación, hambre, comer. Pero ya no. Ya no caminamos, ya no corremos, ya no hacemos ejercicio, ya no nos cansamos. Ah, pero eso sí, hambrita y comer. O sea, estamos haciendo todo lo antinatural posible. Entonces, estudios han demostrado que diabéticos que caminan 20 minutos después de cada alimento disminuyen sus niveles de hiperglicemia caminando 20 minutos, pero no les digo caminar así como salir a cotorrear y cortar las flores, ¿verdad? Salen a caminar como que si fuera el de Coppel detrás de ellos. Ándale, córrele que nos ve. ¿Así? Entonces, ahí está. Si antes corríamos por los depredadores, pues ya los depredadores modernos, ya no corremos, nos quedamos allí, sentados. Antes corríamos porque llegaba el tigre, ahora el depredador está allí y ya no corremos. Las deudas, el recibo del agua, el COVID, el encierro, la pandemia, esos son depredadores. ¿Y qué depredadores? ¿Verdad? No, el cuerpo lo identifica instintivamente como un depredador. Ustedes creen que no va a ocasionar todos los estragos y no corremos, no huimos. De ahí lo importantísimo de hacer ejercicio extenuante en épocas de encierro. ¿Sí? Entonces, pedirle a alguien que no coma y limite voluntariamente las calorías que consume aunque tenga hambre es pedirle algo casi imposible. Es como decirle a esperar que la tóxica guarde silencio. ¿Sí? Me atrevo a decir todo eso porque aquí no hay tóxicas. Entonces, yo sé que que tengo libertad para ello. Claro. Entonces, la única forma de comer menos a largo plazo pues es no tener hambre. Y la única manera de lograrlo es el controlar las hormonas que regulan en el hambre y la principal de ellas que es la leptina. Entonces, en los Estados Unidos más de la mitad de las personas padecen alguna enfermedad crónica y una de cada cinco muertes está relacionada con la obesidad. Esto es el resultado directo de consumir esa gran cantidad de azúcares y granos en exceso. Demasiada proteína y muy pocas grasas saludables. sobre todo las omega-6 donde están en los aceites. Entonces, ¿qué resulta? Granos en exceso. Granos como el trigo, como como el arroz, como los garbanzos, como el frijol, etcétera. que son ricos en una proteína que puede provocar un síndrome de resistencia, bloquear la grelina, entre otras cosas, y estorbar a la insulina. Y ese tipo de proteína se dan sobre todo en los vegetales, es decir, en los granos, como el maíz, como el trigo. Esa proteína se llama lec con c, lectina. Por eso les decía que leptina es la hormona que se requiere para regular el hombre y el hambre y la lectina es una proteína que interfiere. Y si a eso le agregas, dice que los aceites esos, vegetales, que dice que porque son bien sanos y más el de soya, peor tantito, va a interferir con el metabolismo de las grasas. Entonces, es terrible. Profe, a ver, ya me quedé atrás. La leptina es la que controla el... La leptina es una hormona que se produce en el tejido adiposo y está involucrado con enviar mensajes al cerebro y decirle deja de comer al tejido adiposo y decirle quema grasa. ¿Sale? Pero luego comes granos, ¿sí? Y aceites saturados, bueno, insaturados como el aceite de cánola, el aceite de maíz, el aceite de ajonjolí, el aceite de de soya, y entonces que estos tienen una proteína que se llama lectina con C que le va a estorbar al tejido adiposo para el metabolismo. ¿Se entendió? Sí, bueno, pues sí, más o menos. Sí, leptina con P, la hormona reguladora, y lectina con C es el enemigo que llega y que pretende imitarla, ¿no? ¿Sale? Y esa es una proteína, es una proteína que viene de ahí de los granos. La mejor manera de eliminar la lectina de muchos granos en parte es quitarles este esa proteína que es el gluten o una noche antes dejas remojando los garbanzos, dejas remojando los frijoles para que la lectina se des se active. Por eso las abuelas dejaban remojando el frijol y el garbanzo un día antes. ¿Sale? Sin embargo, las dietas como la dieta cetogénica son muy eficaces para lograrlo al igual que el ayuno intermitente. Entonces, ahorita alguien dijo es que es bien difícil para mí eso o me da hambre. Pues aquí está la solución dieta cetogénica la dieta cetogénica involucra además de medir las proteínas animales involucra la utilización de grasas saturadas esas grasas que nos han hecho creer que son malas ¿sí? Las grasas animales como manteca de cerdo o sea que las abuelas eran más sanas porque cocinaban con manteca de cerdo. Y eso sí sabía que era mejor cocinar con manteca que con aceite. Así es. Entonces, ahí en tu casa si tú quieres yo no puedo decidir pero yo les doy el consejo yo lo hice agarré todos los aceites líquidos y a la basura y dije a la basura no al drenaje la basura todos los aceites líquidos a excepción de aguacate oliva verdadero verdadero aceite de oliva y coco nada más el aceite de oliva extra virgen verdadero se aplica directamente a las ensaladas etcétera como aderezo y demás no es para cocinar igual que el del aguacate para cocinar para freír es el aceite de coco ¿por qué? porque los aceites normales esos líquidos que les dije que tiraran cuando pasan de los 200 grados se convierten en grasas trans que afectan a los epitelios en cambio el aceite de coco resiste temperaturas hasta de 450 sin producir trans así es que ¿qué esperas? cocina con aceite de coco así es que utilizar la dieta cetogénica los brotes frescos los aceites las grasas saturadas en especial aguacate y coco van a ir regulando tu hambre tu ansiedad van a ir regulando la actividad mitocondrial la actividad de la leptina de la grelina y de la insulina ¿para qué? para que naturalmente se regule y pierdas grasita normal o sea no estoy diciendo que vas a quedar como Anaí o peor palo de escoba recuerden que la mujer tiene ella quedó como palo de escoba la mujer tiene una configuración genética natural con curvas con panícula diposo con caderita o sea la figurita femenina ¿qué estoy diciendo con esto? pues te vas a acuerpar pero con forma si tienes un problema donde quieres lucir como tabla de surf o como escobita es obvio que tienes un problema busca ayuda profesional entonces ahí está cuando el cuerpo es capaz de quemar grasa como fuente de energía que en teoría debería de ser eso el hígado crea cetonas que al quemar dichas cetonas son más eficientes que los hidratos de carbono lo que crea una especie de oxígeno mucho más reactivo y radicales libres secundarios que pueden dañar a las membranas celulares mitocondriales proteínas y ADN fíjense o sea la quema de los hidratos de carbono contra la quema de cetonas imagínate que alrededor de tu colonia está lleno de ladrilleras que queman basura plástico y llanta ¿cómo va a estar el ambiente? horrible pues imagínate que llega el gobierno y les dice no 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 si yo veo que quemas basura aquí te cierro el changar y te pongo una multa oiga pero aquí tienes quemador un quemador de gas este butano y va a ser combustión limpia y vas a lograr lo mismo pero con quemador de gas exactamente es lo mismo que ocurre al quemar grasas para convertirlas en cetonas eso sería una combustión limpia entonces la llamada dieta cetogénica va a hacer que tu grasa se queme y se convierta en cetonas por eso se le llama cetogénica no debe confundirse con cetoacidosis como tal ¿eh? porque alguien me dijo no 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 eso es bien peligroso para los diabéticos te viene la cetosis y te mueres oye espérame no es lo mismo cetosis cetosis que cetoacidosis diabética es diferente ¿por qué viene la cetoacidosis diabética? porque te hipersaturas el plasma con azúcar o sea volvemos a lo mismo carbohidratos en la sangre entonces no la cetona es metabolizar grasa por lo tanto el consumir grasas saturadas evita daño mitocondrial y ADN y evita el daño a los tejidos entonces para mejorar la función mitocondrial a través de la alimentación la clave está en comer de tal manera que el cuerpo queme grasas como principal combustible en lugar de quemar azúcares y esto es importante si vemos que el 45% de los adultos mayores de 60 años tienen sobrepeso entonces es importantísimo las dietas cetogénicas son muy efectivas para lograrlo al igual que el ayuno intermitente los ayunos largos de agua para quienes sufren de sobrepeso no les estoy hablando de la dieta de la luna y del agua no no o de la dieta del mexicano ya no puedes tragar nada o sea literal no comer nada no cuando hablamos del ayuno intermitente estamos hablando del ayuno de comer de dos a ocho de dos a ocho horas te despiertas de una noche que envidia de una noche llena de descanso te levantas por la mañana a qué hora va a ser tu primer alimento regularmente a qué horas va a ser tú llegas ahí a McDonald's o al no sé qué cars ahí por super almuerzo rápido ejecutivo el American que tiene ahí huevos con hot cakes y no sé qué no no estos lugares están sofisticados profe no ok tu primer comida del día va a ser a las dos de la tarde y la última a las ocho pero no despiertas dices buenos días Dios gracias y ya no hiciste nada más ni un poquitín de ejercicio y vámonos y entonces qué ocurre te levantas a las siete de la mañana a las ocho estás almorzando o a las nueve y luego a las dos de la tarde otra vez la comida y luego qué sucede hay una colación a media tarde y llegan por allá a las nueve diez de la noche y una taquiza y un pozolote ¿verdad? ¿qué tiene contra el pozole? nada el pozole es uno de los alimentos más sanos del mundo si utilizas grano normal mexicano de ese grano criollo mexicano no en exceso el grano y pues alto contenido de colágeno y grasa en el caldo ¿sale? ok entonces no el ayuno intermitente es te levantas un vasito de agua tibia con limón y vámonos y a las dos de la tarde tu primer comida y la última a las ocho y hacer la meme sin cenar oiga pero me da mucha ansiedad y no lo he logrado ¿sabías que muchas de las veces la sed la confundes con hambre? entonces hay que mantenerse bien hidratados ¿cómo vas a disminuir tu ansiedad por estar comiendo en las colaciones? ya les dije pero les repito ahí les va aceite de coco entre comidas el aceite de coco ¿cómo sería esto? la cucharada de aceite de coco orgánico normalito aquí se fabrica en México la mayoría viene de Colima y te la venden hasta en el Costco y viene la etiqueta ahí hecho en Colima México hasta que los poderes fácticos nos cierren el internet y el aceite de coco nos quiten en el aguacate el internet y el aceite de coco ya para acabarnos de la extinción humana no, no me muero si ya no hay aguacates entonces aceite de coco ¿sí? ok te da hambre entre comida aceite de coco oiga pero yo quiero masticar algo este amaranto palanquetilla de amaranto pero sin azúcar ¿sale? amaranto hay una que la prensa nací en seco y no traía azúcar palanquetilla de amaranto tu dieta cetogénica y poco a poco vas ir regulando ahora ¿qué va a ayudar al proceso esto del barrido de la activación de el sistema linfático y del metabolismo de las grasas la regulación la desinflamación del intestino etcétera suero de quintón suero isotónico de quintón quinton ¿qué es el suero de quintón? agua de mar agua de mar ¿vas a hacer un gatorade con agua de mar? si quieres aprender más respecto de la utilización del agua de mar buscas triple W instituto quintón o buscas el libro la dieta del delfín del doctor José Gracia o buscas talasoterapia universidad de Nicaragua ¿sale? y ahí vas a ver muchísimas cosas que como no dejan dinero la farma dice no es de valor y ya ¿universidad de qué profe? Nicaragua Nicaragua es el único país en toda América en haber reunido a su congreso haber legislado y haber aprobado por ley el derecho y el acceso a medicina gratuita en el sistema de salud pública obligada por parte de todos los sistemas de salud nicaragüense de homeopatía acupuntura talasoterapia agua de mar y la nueva medicina germánica ¿sale? pero es que hay una historia detrás de eso y por qué lo hizo Nicaragua entonces deberíamos de aprender muchas cosas de Nicaragua no nada más de la guerrilla y de los problemas que tuvieron ¿sí? entonces el problema es que la mayoría de las personas carecen de la capacidad de quemar la grasa sorry algunos carecemos de gran capacidad para soportar el reggaetón y la rosa de Guadalupe y otros carecen de la capacidad de quemar grasa yo si quemo grasa no soporto las otras series ¿qué les digo? ¿vale? entonces yo tengo dos años practicando el ayuno intermitente este que deseché los refrescos de cola este y otras cosas ¿no? que me estoy atendiendo a la dieta cetogénica y entre otras cosas ¿sale? entonces esta inflexibilidad metabólica es el resultado directo de llevar una alimentación alta en hidratos de carbono durante un largo periodo de tiempo y si ya tienes 60 años pues bueno yo creo que si es un largo periodo de tiempo te voy a felicitar porque pasaste los 50 y sigues vivo ¿verdad? Dios existe y te quiere porque pues ¿cómo seguimos vivos a los 60 y con estas dietas ¿no? como resultado luchar con problemas de peso y falta de salud incluso si no tenemos sobrepeso podemos ser flacos gordos es decir tener exceso de grasa corporal visceral peligrosa no sé si han visto esos individuos así como como que están medios este no sé delgados de pierna y la panzota parece que se comieron una sandía ándale están así flacos y nada más la pura la pura panza así todo eso es grasa visceral la grasa visceral peligrosa eso está muy mal son los los flacos gordos ¿no? entonces los ciclos de comer y ayunar ayudan a restablecer la flexibilidad metabólica para quemar grasa otro factor importante es evitar las comidas nocturnas no estoy hablando de la dieta paleolítica no olvídense de la dieta paleolítica ni de la cuestión ni de la filosofía paleolítica no estoy hablando desde un punto de vista metabólico que la antigüedad ¿qué hacíamos? les repito yo no estaba ahí y me contaron corríamos detrás de la comida ahora no ya la pedimos desde el celular entonces imagínate lo que era correr kilómetros cazar regresar del coto de casa a la aldea o a la cueva destazar el animal etcétera comer y en la noche como estaba llena de peligros temores y demás pues era dormir no era comer entonces empezaba a bajar el sol y nos íbamos a dormir empezaba a salir nos levantábamos ya no ahora empieza a anochecer y que siga la fiesta porque tenemos iluminación artificial tenemos vida tenemos ciudad tenemos internet o sea todavía hay vida social pues cuál dormir por eso en vez de dormir cuando el sol baja son las 10 de la noche y todavía estás viendo Netflix con la pantalla azul mandándole señales a tu retina para que el ciclo circadiano se vuelva loco y luego tienes un mal sueño y por qué será que a nivel mundial todo mundo este es un fenómeno mundial se despierta a las 3 y media de la mañana no te has encontrado durante mucho tiempo por allá a las 3 y media de la mañana que abres los ojos te mueves de lugar te acomodas dices me vuelves a agarrar el sueño ay que sabroso sí o no sí ¿por qué? porque eso también es parte de la artificialidad moderna entonces ¿qué sucedía? la gente se dormía temprano cuando caía el sol a las 3 de la mañana se despertaban ¿sabes qué hacía la gente en aquellos entonces? se despertaba se sentaba bebía un vaso de leche calientita o algo o un té platicaba en media hora les daba sueño y se volvían a dormir eso era lo normal sí por eso hay países que a esa hora extrañan que todo el mundo nos despertamos a las 3 y media de la noche quién sabe por qué malamente le dicen la hora del diablo ¿por qué? porque o hay algo malo a esa hora se te ocurre hacer lo que no tienes que hacer y ya que te despiertas y en medio de la noche pues qué fácil ¿sale? bien esto que acabamos de ver es nada más lo que es la introducción a las implicaciones del tejido adiposo en el adulto mayor hay que entender todavía otras cosas entonces aquí tenemos la clase y nos vemos el día de mañana para concluirla ¿dudas hasta aquí? todo bien no gracias entonces ¿cuál es su propósito a partir de hoy? es el ayuno ayuno intermitente ayuno intermitente el libro ¿cómo se llama el libro que les dije? si me pusieron atención libro no nos dio varias páginas la dieta del delfín del doctor José Gracia gracias sí sí la anoté luego ¿ese es el libro? sí van a desechar todos sus aceites líquidos a excepción del aceite de coco y el de aguacate perverso ¿sale? y todo lo demás hay poco refresco ni nada pues es que para empezar tiene alta fructosa de maíz y eso es un golpe al hígado no es que yo sea fanático en contra de la coca cola de no pero no es lo mismo tomarse por ejemplo hay personas que si literalmente se toman dos litros al día no es lo mismo que se tomen a lo mejor un vasito a los dos litros sí digamos que no pero para términos este prácticos la célula de todos modos sufre porque la ingesta diaria máxima de azúcares es de 15 gramos y en un vaso de coca cola te estás consumiendo aproximadamente 50 o sea ya con un vaso ya no puedes comer nada de azúcar en el día pero nada ah no pero luego vas y pides medio litro o un litro de saludable jugo de naranja por dios no es una patada de fructosa toronja peor oiga pero espérenme no que la fruta es sana no pero allí en la fibra y de todas las frutas las únicas frutas que deberían de desaparecer así ay que fanático pues no es la naranja la toronja y el mango sale todavía les diría el plátano pero pues bueno luego la zumbanana como la consigo no exacto sale bien chicas entonces nos vemos el día de mañana para información que cura muy bien profe sí su gustada sesión ándale que les vaya bien a todos gracias adiós aurora un saludo un saludo un saludo un saludo